No te confundas, somos elsonidopegaso.com.mx Solo cree, nadie me verá llorar Aunque esté muriendo, si es que no estoy muerto Nadie me verá llorar, nadie me verá llorar Ni tú, que fuiste la razón de mi vida Ni tú, cosa de no lo que me anilla Ni tú, que nadie me verá llorar Aunque esté muriendo, si es que no estoy muerto Nadie me verá llorar, nadie me verá llorar Te caré, que salgan mis lágrimas Así tal vez, salta un poco de ti Solo cree, nadie me verá llorar Aunque esté muriendo, si es que no estoy muerto Nadie me verá llorar, nadie me verá llorar Ni tú, que fuiste la razón de mi vida Ni tú, cosa de no lo que me anilla Ni tú, que nadie me verá llorar Aunque esté muriendo, si es que no estoy muerto Nadie me verá llorar, nadie me verá llorar ¡Gracias! ¡Gracias!